Un gran número de personas ha llegado hasta el centro de Lima, específicamente afuera del Mercado Central, este sábado, 30 de octubre, días, horas previas a lo que va a ser Halloween, el día de la canción crío. Y hay muchas personas que llegan a comprar cosas para lo que va a ser de repente alguna reunión familiar que puedan tener. Recordemos que las reuniones sociales están prohibidas, pero bueno, a estas horas, antes de que ocurra, digamos, el cierre de muchos negocios que hay en ese lugar, las personas llegan a comprar, por ejemplo, unas calabazas para lo que va a ser el día de mañana, algunos niños que van a estar pidiendo caramelos y sin embargo también los dulces que pueden haber estado ocurriendo, porque hay fiestas programadas. Repetimos, si bien es cierto hay disposiciones del Ejecutivo, restricciones parece 31 y 30 de octubre, a ver, digamos, el toque de queda se mantiene desde las 2 a las 4 de la mañana y van a haber por lo menos 10.000 policías vigilando el Mininter, incluso el día 1 o 2 de noviembre, pero como se sabe, muchas fiestas clandestinas y por eso distintas oficinas de fiscalización de las municipalidades, no solamente en Lima, sino también en provincias, van a empezar esa noche a hacer recorridos para clausurar, digamos, para intervenir esas fiestas clandestinas que se puedan estar ocurriendo, pero lo que estamos viendo es que muchas de estas personas ya se están abasteciendo para lo que va a ser este fin de semana largo. Hay muchísimas personas caminando aquí en el centro de Lima, hay muchas novedades también que venden aquí los ambulantes, que han llenado los lugares, además de las tiendas, por ejemplo, esta calle cerca del Girón Puno, es conocida por vender caramelos, dulces, cosas de fiestas y pueden observar ustedes la cantidad de personas que hay acá. Estamos recorriendo solamente una cuadra de lo que viene a ser esta zona conocida como Mesa Redonda en el centro de Lima y vemos también disfraces, algunas cosas, juguetes para niños, algunas novedades y esto también puede significar que la cantidad de personas digamos, la aglomeración de personas que se está registrando en este lugar pueda ser de repente peligroso para el tema de los contagios. Vamos a continuar viendo lo que ocurre esta tarde, se espera que el día de mañana desde temprano también haya la misma cantidad de personas porque las reuniones que se tienen planeadas hacer no solamente el día de hoy, también el día de mañana, recordemos que el lunes es feriado, incluso feriado largo, hasta el martes 2 de noviembre. Bueno, esta es la información que hay en el centro de Lima a estas horas de la tarde del sábado 30 de octubre, horas previas al día de la canción criolla y a las celebraciones de Halloween. ¡Gracias! ¡Gracias!